Buenos días, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Hoy les venimos a hablar un poco sobre las hormigas. Mis niños, ¿sabían que en nuestras áreas verdes del colegio podemos conseguir su hábitat? Mis niños, ¿sabían cuántos años pueden durar las hormigas? La respuesta es sorprendente. Mis niños, las hormigas machos llegan a vivir pocas semanas. Las hormigas obreras llegan a vivir de dos a tres años. Y las hormigas reinas llegan a vivir hasta quince años. Mis niños, ¿sabían ustedes que a las hormigas les gusta vivir bajo el agua? Tenemos ciertas hormigas que pueden vivir dos semanas. Mis niños, ¿también sabían ustedes que una hormiga puede llegar a poner de ochocientos a mil quinientos huevos en un día? Mis niños, nos despedimos. Espero que les haya gustado este hermoso video. ¡Chao!